Chaparrita de mi vida Por tu amor ando penando Soy tirador Y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Eres mi único consuelo Soy tirador Y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Tú eres mi único consuelo Música Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo a mi pensamiento Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo a mi pensamiento Música 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 Juan Colorado me llamo Soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores Al mirarme luego se va Traigo a mi cuacuacía Que es de pura plata y martín Y dos pistanos al cinto Pa'l que quiera entrar al carril Que viva mi tierra Michoacán Y déme charanga pa' tomar Que Juan Colorado ya se va Contaba en su cuaco el huracán Música Por las montañas y valles En mi cuaco cruzo veloz Y en cada pueblo que paso Pues déjalo siempre un amor Música Y ya se va Juan Colorado Que les vino aquí a saludar Música Y el que me busca me encuentra Por el rumbo de Apacundán Que viva mi tierra Michoacán Y déme charanga pa' tomar Que Juan Colorado ya se va Contaba en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán Y déme charanga pa' tomar Que Juan Colorado ya se va Contaba en su cuaco el huracán Música 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 Música